50 mil dólares es lo que Luis Advíncula habría cobrado gracias a un comercial de televisión en Argentina de la reconocida marca de perfumes y desodorantes Old Spice. El lateral de la selección peruana es uno de los personajes más carismáticos y queridos por parte de toda la afición, ya que muchos lo quieren por su gran sentido del humor y otros por las grandes jugadas que sabe mostrar cada vez que se pone la camiseta blanquirroja, pero también por esos comerciales de televisión tan graciosos que hace y que a la vez le dejan muy buenas reacciones en el social media. En esta oportunidad los argentinos pudieron disfrutar de una de las habilidades más histriónicas del defensor nacional, ya que no habían tenido la oportunidad de conocerlo en facetas distintas al fútbol, y vaya que los ha sorprendido obteniendo diversos comentarios en las redes sociales y en distintas plataformas digitales, en donde reconocidos periodistas y conocedores del medio se mostraron muy risibles ante esta peculiar situación. Luego de la fecha doble de clasificatorias sudamericanas, en la que fue titular con la bicolor en el encuentro ante Ecuador en el Estadio Nacional, Luis Advíncula, que viene mostrando su mejor nivel vistiendo la camiseta de Boca Juniors, le mostró al mundo el divertido comercial de televisión, en el que luce muy bien su musculoso cuerpo, hasta siendo lanzado por un cañón y haciendo graciosos gestos con su rostro, causando varios comentarios de risas y felicitaciones por su gran trabajo de actuación. Antes de continuar, te invito a ver el video de En Boca Juniors, ¿Dudan en vender a Carlos Zambrano después de verlo con la selección peruana? Básicamente se trata de un spot publicitario de desodorantes. Ahí el futbolista peruano, además de exhibir su atlético estado físico, también dio muestras de lo buen actor que es, y de la solvencia que no solo tiene sobre el carril derecho de la cancha, sino la que tiene también al frente de las cámaras, con las que no le fue nada mal. Incluso, una de las imágenes en la que el tema principal es la aventura, muestra al jugador Ceneice y de la bicolor, como un hombre bala que hasta atraviesa una pared, y aún así sigue estando fresco por aplicarse el desodorante, que tiene como imagen principal en el mundo a Terry Crews, quien hasta cierto punto tiene un gran parecido con el rayo. Al margen de darse a conocer en otros ámbitos muy distintos al futbolístico, Luis Advíncula percibe muy buenas cantidades de dinero, por realizar este tipo de comerciales televisivos, que no solo se emiten en Argentina y Perú, sino en la gran mayoría de países del continente. Sin duda alguna es una gran oportunidad para que el lateral derecho de la selección peruana, se dé a conocer en otros rubros, demuestre sus habilidades actorales, y a la vez se remuneraba con miles de dólares, por aparecer en spots que a lo mucho, tienen una duración de 15 segundos, pero que de seguro le toma más de un día grabarlo, para que quede casi a la perfección de lo que se le pide. Así como hay otros futbolistas de la bicolor que tienen negocios alejados del fútbol, Advíncula también ha entendido en el último tiempo, que el deporte rey no dura para toda la vida, y que mientras mejor se aprovechen las oportunidades, será mucho más provechoso para su futuro y el de sus seres queridos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué te parece el comercial de televisión de Luis Advíncula? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.